Investigaron sobre las propiedades de la miel, porque el año pasado estuvieron trabajando con la abeja y cómo recolectaba la miel. Les gustó este proyecto y decidieron seguir continuándolo, trabajando con las propiedades de la miel. Las propiedades físicas y las propiedades biológicas. Las propiedades físicas serían el color, el sabor, el olor, la viscosidad. Y las propiedades biológicas son que es laxante, que es diurética, es cicatrizante, energizante, suave. Por eso la miel la utilizan mucho en los productos cosmetológicos, en los productos medicinales, en los productos alimenticios, ya que tiene esas propiedades. La problemática que era si la miel perdía sus propiedades al mezclarla con otras sustancias o al someterla a distintas temperaturas. Y llegaron a la conclusión que la miel pierde sus propiedades cuando se mezcla con sustancias fuertes, cuando se somete a una temperatura mayor a 60 grados y no pierde sus propiedades cuando la sometemos a temperaturas bajas. Se realizó en Villa María el encuentro de la Feria de Ciencias con participación de alumnos de toda la región. Las investigaciones de los niños arrojan resultados verdaderamente interesantes y mejoran la calidad de vida. Para nosotros que somos de un pueblo de Ticino es muy importante porque es donde los chicos plasman su conocimiento y son pequeños científicos. ¿Cómo lo toman ellos? Ellos algo natural y el trabajo nuestro aparte fue muy importante para los chicos porque estaban muy involucrados los padres, porque ellos descubrieron, bueno, se dieron cuenta que sus papas, la mayoría de sus papas trabajaban con el mani y ellos querían realizar una merienda sana, así que, bueno, con el mani que teníamos en nuestro pueblo, que hay mucho y abunda, se decidió hacer una merienda sana y los chicos realicen helado de mani. Es algo que no existe porque no lo vamos a encontrar en una heladería, el helado de mani, y aparte lo más importante de todo es que descubrieron que era apto para hacer heliaco porque ya que el mani no posee gluten y la pasta de mani que ellos lo que manejan en su receta, tampoco, y los ingredientes son cintas que utilizaron para hacer el helado, así que fue muy importante para ellos ese descubrimiento. Los chicos prepararon un proyecto, helado de mani, es un proyecto tecnológico que no se había visto todavía y, bueno, gracias a que en nuestro zona estamos muy apoyados por la empresa, nos han dado todo lo que es material para que los chicos se desenvuelvan en la escuela y en base a eso comenzamos el proyecto.